Cuatro victorias consecutivas que lleva el conjunto de Imanol Arregui, que además está enhorabuena después de que a finales de la semana pasada le nombraran como mejor técnico de la pasada temporada, después de ese gran tercer puesto en la Liga regular. Imanol Arregui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en Zona Mixta. Gracias a vosotros. Después de esa buena dinámica en la que estáis inmersos. Victoria 4-1 ante Levante y además remontando. Sí, se nos puso el partido complicado, un 0-1, un error en una defensa de estrategia, pero luego fuimos capaces de levantarlo. Creo que la primera parte merecimos ir al descanso ganando por algún gol más y al final una victoria importantísima para nosotros. Pues que, como fue, con las lesiones de Rafa y de Diego, en prácticamente toda la segunda parte sin ellos, pues la verdad que una victoria casi casi épica. Estamos viendo ya imágenes de ese partido en un duelo en Itasuna en el que además el Levante venía también con esa ilusión de arrebataros la cuarta plaza. Esa victoria os dejó a vosotros dormir, aunque sea por unas horas, en segunda posición nada más y nada menos. Sí, bueno, ahora mismo es un poco anecdótico el lugar que ocupes en la clasificación. Llevamos cinco jornadas, pero sí que es verdad que es un rival directo que va a pelear por los mismos objetivos que nosotros y siempre, como se suele decir, son partidos de seis puntos. Los tres que tú ganas y los tres que no ganan ellos. Así que, bueno, pues una victoria, ya te digo, importante y con un rival duro. Siempre a Sota le caracteriza, o sea, es una magna, esa buena conjunción, el colectivo, pero en este partido también pudimos ver unas definiciones individuales perfectas. Veíamos la de Viño, Dani Saldise. Sí, la verdad que fueron muy buenos goles todos, ¿no? El de Viño es un muy buen pase de Naki y la mete muy bien Viño y el de Dani es un golazo también. O sea, al final, bueno, pues es lo que tiene este deporte, ¿no? Fíjate qué jugada se marca y, bueno, la verdad que es un golazo este, la jugada y el gol, ¿no? La definición, la tranquilidad de Dani para dejársela, pero la jugada de Naki que es espectacular, ¿no? Y luego, pues bueno, con portero o jugador nos tocó sufrir hasta que llegó el gol este de Dani que ya nos daba el partido. Aunque, bueno, ya quedaba poquito, el 3-1 creo que fue, pues ya prácticamente la victoria para nosotros. Cuarta consecutiva, algo en esta liga muy complicado. Sí, muy difícil, muy difícil y, bueno, la verdad que, pues tal como empezábamos la temporada, ¿no? Con tantos problemas externos y con una plantilla, pues justa, ¿no? Este año, la verdad que, bueno, pues con dos chavales, con 18 y 15 años respectivamente, 16, que cumple los años John. Bueno, pues la verdad que estar ahora mismo como estábamos, con cuatro victorias seguidas, después de haber empezado mal en Córdoba, que perdimos, no jugamos bien, pero tampoco creo que mereciésemos perder. Pero, bueno, enlazar cuatro victorias seguidas es muy complicado en esta categoría y, bueno, pues este equipo lo ha hecho. Vamos a ver si tenemos suerte con las lesiones, porque si no vamos muy justitos ya sin ellas, con ellas pues todavía más complicado. Parece que siempre este Osasuna Magna Sota va al más difícil todavía. Parece que siempre los problemas son muy grandes, siempre está ahí tatono para recordarlo, ¿no? Pero los resultados os siguen avalando. El año pasado ya decíamos cómo acabó la temporada regular, casi el más difícil todavía. ¿Cuál es el secreto, Imanol? No hay secretos, al final es trabajo, ¿no? Sí que es un poco, yo han pasado cosas y están pasando cosas que a mí se me escapan, no puedo entender, no puedo entender. Pero bueno, no soy yo el que tiene que valorarlas, pero sí que es verdad que, bueno, pues que no se entiende muy bien que un equipo con los resultados que estamos teniendo, pues, pues bueno, se haya podido reforzar tan poquito, ¿no? Como nosotros, ¿no? Con todo lo que han hecho nuestros rivales más directos en cuanto a refuerzos y tal, ¿no? Que al final, bueno, pues es una pena porque el equipo creo que deportivamente siempre sigue dando la cara, pero bueno, son cosas que pasan, hay que amoldarse a lo que hay y lo que hay es que, bueno, pues que estamos los que estamos y con esto tenemos que pelear. ¿A qué cosas te refieres? Porque los resultados os avalan año tras año, socialmente, quitándoos a Asuna, sois el club que más personas estáis llevando al pabellón cada dos semanas, ¿a qué cosas te refieres? Precisamente por eso, no se entiende que, bueno, pues equipos, otros equipos, tampoco quiero dar nombres, pero otros equipos que están peleando por lo mismo que nosotros, bueno, pues haciendo menos tienen el doble. O sea, al final es un poco triste, ¿no? Y que, bueno, pues que hayamos tenido el verano que hemos tenido también es triste, es triste que un equipo como el nuestro, quedando terceros con las armas que tenemos, yo en junio no sabía si podía fichar un jugador o no, en junio, cuando otros equipos en diciembre están ya con la plantilla prácticamente hecha, la de la temporada siguiente, ¿no? Es un poco triste, pero bueno, es lo que hay, ya te digo, ¿no? Y, bueno, si algo caracteriza a este equipo también es que, a este club, no al equipo, es que, bueno, nos amoldamos a lo que hay y lo que hay este año es que, bueno, pues que tenemos ahí a los dos chavales del filial para echarnos una mano y a otros que vienen a entrenar también, pero bueno, ya han debutado tanto Íñigo como John, ¿no? Con 15 añitos, John y Íñigo con 18 y, bueno, pues eso también es bonito, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues luego cuando tienes una plantilla tan corta a la hora de planificar, de los entrenamientos, de cuando llegan partidos, dos partidos en dos días, como el playoff o el año pasado pasó con Jaén y en la Copa, pues, bueno, pues al final cuando tiras durante toda la temporada de siete tíos, pues es muy complicado llegar al final de temporada con la frescura necesaria para afrontar un playoff. ¿No os sentís respaldados, no sé si por las instituciones, con todo el tema que generó cierta controversia, ¿no? Con Osasuna, ¿va por ahí los tiros? Yo te digo que a mí se me escapan, esas cosas se me escapan de las manos, pero no he entendido muchas cosas durante este verano, no he entendido muchas cosas, como entrenador ya me estoy refiriendo, ya no como club, ¿no? No puedo entender que en junio todavía no sepamos si podemos o no fichar, pues es complicado, ¿no? Después de venir de donde veníamos. Pero es lo que hay, así que, nada, otros también están peor, ¿no? Hay otros equipos que están peor que nosotros y ya está, ¿no? Pero sí que es triste, es triste y hay que convivir con eso, es lo que hay. Volvemos un poquito a lo deportivo. Apenas tres goles encajados en cinco partidos, nadie le ha podido hacer más de un gol a Osasuna Magna. 15 en cinco, los que sí que habéis realizado vosotros. Números que dan para invitar al optimismo de hacer la marchada este próximo fin de semana ante el co-líder Movistar Inter. Vamos a ir a ganar, independientemente, vamos a ver cómo están Rafa y Diego, vamos a ver si los podemos recuperar. Pero independientemente de que estén, no estén, el ADN de este equipo es ir ahí e intentar sacar el partido adelante. No va a ser fácil, obviamente, jugamos contra uno de los favoritos, no el máximo favorito, porque el máximo favorito ahora mismo es el Barça, porque es el vigente campeón de todo, pero Intel es una plantilla, una constelación de estrellas, ¿no? Así que nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo, intentar sacar el partido y con nuestras armas, con lo que tengamos. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo bueno es que vamos con 12 puntos en cinco jornadas, que son unos números increíbles y que estamos allanando un poquito el camino para poder estar en Málaga en la Copa, ¿no? Que no va a ser fácil, pero vamos por el buen camino.